Buenos días, soy Bruno Moriano, soy estudiante del Gutenberg Schule. ¿Un curso? Daí, te voy a hacer una serie de preguntas. Me preguntaría si podrías responderlas, por favor. Seguro, depende de qué sea. La mayoría son del trabajo y eso. Entonces, primera pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué me dedico? Soy experta en seguridad informática, en ciberseguridad. Tengo una empresa que se dedica a dar servicios de ciberseguridad, como aquinético, computoforense, entrenamiento especializado en ciberseguridad y temas relacionados, como por ejemplo, diseño seguro de redes, arquitectura de seguridad, etc. Eso es lo que hago. Soy docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Doy clases también en otras universidades, como por ejemplo, en la UCESA. En ocasiones he sido invitada para dar clases también en el coach. Soy speaker de eventos de ciberseguridad, he dado charlas en eventos como TEDx, en Security Day, etc. Tengo una planta tour, escribo libros de ciberseguridad, también escribo libros de negocios. Eso principalmente. Sí, sí he oído, es sobre el libro. Vale, muy impresionante eso. Entonces, ¿qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué me gusta? Me gusta que me paguen por... Me gusta que me paguen por hacer lo que me gusta. ¿Por qué decidiste elegir este trabajo como, por decirlo así, hacker? Es divertido. Y rompí el sistema. Y que te paguen por ello. Es más divertido todavía. Eso me imaginé al principio. ¿Qué te dio las ideas para hacer tu empresa? ¿Perdón? ¿Qué te dio las ideas para hacer tu empresa, por decirlo así? Bueno, ¿qué te digo? Yo empecé trabajando en relación de dependencia como casi todo el mundo. Salí de la universidad. Bueno, de hecho, no había salido de la universidad cuando empecé a trabajar en el SPOL. En el centro de cómputo de la Politécnica, en la universidad. Y luego de eso, me contrataron con una empresa transnacional que se llama Conward del Ecuador. Que tiene oficinas del mismo Conward en otros países, como Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Entonces, es una empresa muy interesante. Que me contrató para trabajar en el área de servicio al cliente. En sistemas Unix, Solaris. Tiene un sistema operativo del Extinto Sun Microsystems. Que luego fue comprado por Oracle. Que es una empresa que hace bases de datos. Es más conocido por hacer bases de datos. Entonces, trabajé con ellos desde 1998 hasta el año 2001 en el área técnica. Luego de eso, me aburrí del área técnica. Y dentro de la misma empresa, me ofrecieron una oportunidad en el área comercial, en el área de ventas. Como directora de proyectos. Entonces, estuve trabajando un año en el área de proyectos. De 2001 a 2002. En ese lapso, me di cuenta de que me gustaba mucho la parte de armar proyectos. Que sí era buena para el tema de ventas. Me gustaba el tema de los negocios. Pero no me gustaba tener jefe. No me gustaba que me dieran órdenes. Entonces, en 2002, decidí renunciar a la empresa. Y pensé en darme un tiempo de vacaciones. Pensaba en darme un año sabático y todo eso. Pero en eso, un amigo mío me llamó a trabajar en Estados Unidos. En un proyecto en Nevada. En una planta evapotable para un proveedor de esta empresa. Justamente para armar unos prototipos. Una red prototipo de seguridad. De dispositivos electrónicos inteligentes. Para conectarlos con un nuevo protocolo. Bueno, que en esa época era, entre comillas, era nuevo. Que se llama DNP3. Entonces, ese fue mi primer trabajo como consultora independiente. Y me gustó la consultora independiente. Entonces, cuando regresé a Ecuador, dije, bueno, ¿por qué volver a trabajar en relación de dependencia? Si puedo seguir haciendo consultoría independiente. Y entonces, decidí dedicarme justamente a eso. Y unos años después, caminando por la SPOL, me enteré de que había una beca para quienes aplicaran en el SPAE. Y tomé una maestría de administración de empresas. Entonces, me gradué de la maestría de administración de empresas en el 2005. Y mi objetivo era justamente ya no ser solamente consultora independiente, sino montarme en una empresa. En 2007 logré convencer a una de mis mejores amigas para que se una conmigo como socio de la empresa. Y fundamos el Exit Corp en el año 2007. Y la empresa duró 11 años. Estuvimos trabajando juntos hasta el año 2018. En el año 2018 tuvimos ciertos problemas por un inconveniente con un proveedor que lamentablemente nos quebró. Entonces, decidimos cerrar la empresa. Y ya para mediados del 2018, decidí retomar el tema de consultoría independiente. Y bueno, y ahora pues tengo mi emprendimiento que se llama Consulting Systems. Y justo el año pasado, en medio de la pandemia, en plena pandemia, estaba aburrida, no sabía qué hacer en la casa. Y se me ocurrió montar una academia de entrenamiento online sobre temas de ciberseguridad. Y entonces, lancé Academia Hacker. Y ahorita, en cambio, estoy en el proceso de lanzar otra academia, pero de negocios, que se va a llamar Business Academy. Y me hice a casa. ¿Cómo es eso de recicla de Enes? Sí, aparte de eso, en algún momento fui socia de mi prima en la inmobiliaria de ella, en Elros. Y en la constructora, en Constru Power. Entonces, pues, la verdad es que me gusta mucho este tema de la empresa. Me gusta el tema del emprendimiento. Me parece que a trabajar en emprendimiento se puede no solamente crear trabajo, crear clases de trabajo, sino que se puede crear crecimiento para un país y, bueno, para su familia, por supuesto. Sí. Veamos. ¿Qué contribuyes al país? Algo que me llamó la atención. Bueno, yo trato de, bueno, una de las contribuciones quizás es visibilizar el trabajo de los ecuatorianos en el área de ciberseguridad a nivel global. Por el, bueno, por la suerte de que justamente mi primer libro sobre hacking ético resultó estar entre los más metidos de Amazon Books en el área de ciberseguridad en español en el año 2003. Bueno, se ha mantenido dentro del top 10 por algunos años en esa área. Eso me ha dado oportunidades para trabajar con colegas y empresas del exterior y me ha dado visibilidad en medios informativos del exterior. Y de alguna manera eso ha visibilizado también al Ecuador. O sea, eso por un lado. Por otro lado, la idea a través justamente de este tipo de emprendimientos de academias online es poder llegar a público del exterior. Y de hecho, por ejemplo, entre mis alumnos de la academia, tengo alumnos no solamente de Ecuador, tengo alumnos de distintas partes de Euroamérica, tengo alumnos de España, tengo alumnos de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Centroamérica, en fin. Entonces, por ese lado yo creo que la primera contribución sería la parte de visibilidad. Y por otro lado, pues, el compartir información gratuitamente a través de mi blog y de mi canal de YouTube sobre ciberseguridad. Es decir, tratar de cultivar la cultura de seguridad de la información en las personas a través del compartimiento de información gratuita en estos medios como son mi blog de personal y mi canal de YouTube. Bueno, yo no sabía que tenías un canal de YouTube. Ya me voy a pasar por ahí. Bienvenido. ¿Cuál de los pedidos de tus clientes te llamó la atención? Uno que te acuerdes, claro. ¿De los pedidos? Sí, esos pedidos. Bueno, si me pagaran un dólar porque cada vez que me piden hackear una cuenta de Facebook ya sería millonario. ¡Bajo! Me causa gracia porque en mi perfil dice perfectamente hacker ético y todos los días tengo un pedido de gente pidiéndome hackear cuentas de redes sociales. Ya ni les contesto. ¡Guau! Antes me tomaba la molestia de darles toda una explicación sobre en qué consistía la hacking ético, pero ya, ya, ya simplemente bloquear. ¡Cansados! ¿En qué es especialista? Bueno, eso ya dijiste. Pasemos a la siguiente. Sería. ¿Por qué fundaste tu empresa? No. Creo que yo te lo conté. Ah, esa es otra cosa. ¿Qué te hizo ser un hacker ético? Bueno, ¿cómo llegué a trabajar en ciberseguridad? Yo diría que por azar es el destino. Porque justamente cuando había, cuando estaba por egresar de la universidad, ni siquiera había egresado en realidad. Justamente la Politécnica inició un proyecto de modernización de la red del campus de la Politécnica con la empresa IBM. Y uno de mis profesores, el Nero Guido Caicedo, que fue amigo también, este, pues era el jefe del área de redes del entonces centro de cómputo que se llamaba César Comp, de la escuela. Y estaba buscando candidatos para trabajar en el área de él, o sea, bajo el mando de él. Y me ofreció la oportunidad de trabajar como asistente del área de networking en el César Comp. Entonces, esto fue en, si no me equivoco, se fue por noviembre de 1995. O sea, todavía yo no egresaba porque yo egresé en el año 96. Y empecé a trabajar en el proyecto de IBM con el school y fue súper interesante. Porque se montó un campus de fibra óptica utilizando protocolos como ATM, TCP y IP. Me enteré de cómo se configuraban los dispositivos de networking y conversé con servidores de Windows Server y Unix Solaris. Aprendí sobre herramientas de monitoreo de seguridad. En esa época, pues IBM tenía muchas herramientas bien interesantes sobre eso. Y en esa época, IBM tenía su propio sistema operativo de servidores que se llamaba OS2. Y fue un proyecto súper, súper interesante. Y como parte del proyecto, obviamente, estaba involucrado el tema de seguridad. De seguridad. Y me pareció, me pareció un mundo totalmente distinto al que yo había concebido en la universidad. Que aunque en mi carrera de computación igual se ven bases de networking y todo lo demás, no había materias relacionadas con ciberseguridad como sí lo hay ahora. O sea, ahora si tú revisas en la malla de cualquier carrera, de hecho, en cualquier universidad, en la malla de ingeniería, en sistemas, en computación, telecomunicaciones, ahora tú sí ves materias relacionadas con ciberseguridad. O si no, al menos un tópico de ciberseguridad dentro de otra materia. Pero en esa época no. El tema de ciberseguridad era algo bastante nuevo. Entonces me llamó mucho la atención ese mundo y decidí irme por ahí. No sabía que esto iba a pasar. De ahí. ¿Qué se siente ser un hackerético? Pues nada del otro mundo, para mí no es normal. ¿Normal? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me ha gustado y me ha llamado la atención preguntarte? ¿Qué se sintió haber llegado así de lejos? Pues yo no creo que he llegado muy lejos. Yo creo que me falta muchísimo por recorrer. Así que estoy feliz por las cosas que se han dado, las cosas que se han logrado. Pero yo creo que siempre hay que seguir buscando nuevos objetivos y nuevas metas. Así que pues para mí no he logrado todavía nada muy significativo. Yo espero poder lograr muchísimos más objetivos, tanto en mi vida profesional como personal. Y creo que eso es algo que debes plantearte todos los días. Tratar de crecer, de apuntar esas metas y trabajar por ellas. Sí, algo muy chévere. No decir verdad. Chévere esa meta. Bueno, no meta. Metas. De ahí, esas serían todas las preguntas. A la orden. Gracias. A la orden. Gracias. Ok. Vamos conversando. Un abrazo. Claro. Pásenme. Chao.